Que se sabe encargar la gana de la jugada. Que se sabe encargar la jugada de la jugada y la jugada. Que se sabe encargar la jugada de la jugada. Y la jugada de la jugada. En el sangranz. ¡Mata madre! En el puto centro sabes mandar cabrón. ¡Eso es centro wey! Toma wey. Así destruyen a tu mejor jugador. Yo destruye el de ellos. Pa' que la cagaras tú Exactamente ¡Ay, la sacaste de pura caca, la neta! ¡Pinche chola! ¡Toma, puto! ¡Páreme eso! ¡La verga, wey! Ahí está, wey Con salvada Salvada y gol, puto Mira nomás, qué pinche remate bien Vergonio, ultravergonio ¿Dónde sacas tanta palabra Dominguela, wey? ¡Remátale! ¡Quítate, quítate! ¡Oh, chinga! Comunicación ¿No dije quítate? Así como me quité yo ahí Mándame tu centro Ahí está, centrito ¡Qué pinche centro tan más! ¡Centro! ¡Centro! ¡Centro, dije! ¡Uy, no mames! Pero se lo mandaste a ellos ¡Pueso, puto! ¡Pinche, puto! Te hago, mi compadre ¡No mames! ¡No mames! ¡No! ¡No mames! ¿Viste dónde pegó, wey? Sí, sí Solo por eso no la van a meter, ojetes Ya, ya, ya agarré el flow Ya tengo el flow ¡Va al centro, pendejo! ¡Ay! ¡Comunicachón! ¡Comunicachón! Ya iba, pues sí, pues ya iba ¡Comunicachón! ¿Y a qué pinche mundo hablaste? ¡Se me atravesó un pendejo! ¡Fíjate! Sí, se me atravesó el untadillas ¡Pumda su madre, wey! Ah, ya no mando de nada Olvidarlo ¡Ahí está! ¡Dracon! 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 ¡Me llama usted! ¡Ah! ¿Dónde pegó? ¡Cholo! 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 ¡Chinga! ¡Punche, cholo! ¡Puto gato, wey! ¡Ya valió, verga! ¡Ay, pinche, Dracon! ¡Vete al centro! ¡Vete al centro! ¡Vete al centro! ¡Vete al centro! ¡Centro! ¡Centro! ¡A la defensa, wey! ¡Defiende! ¡Defiende! ¡Ahí está! ¡Dracon! ¡Dracon! ¡Vete al centro! ¡Vete al centro! ¡Vete al centro! ¡Vete al centro! ¡Dracon! ¡Ay, si estás tú solo! Luego está re pendejo y las mete él solo Así que chiste A ver, ahorita vemos ¡Ahí está vemos! ¡Tranquilo! ¿Cheobolas? Es más Vancomer ya patrocínanos ¿Quién? Vancomer ¿Y por qué Vancomer, wey? ¡Nomás! Ah Va al centro pero no tengo otro ¡Hay que buscar patrocinios! ¡Nomás! ¡Nomás que pinche centro! ¡Ay, qué mergo! No te emociones con que vas a rematar a gol. Ni tú, wey. No mames, yo le pegué mal, wey. No, pero si yo le pegué mal, ese wey dijo que... ¡Aaah, qué pendejo! ¡Ay, no mames! Bueno, para que se hagan los momentos chuscos, ¿no, Cholo? Para el video, ¿no? Ahí está. ¡Uy, no mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Tengo el bote! ¡Qué chinga, pinche arroba goles! Bueno, Cholo, ¿vas a poder o no? ¡Claro! ¡Quítate! Ve nomás lo que provocaste. Nada. ¿Qué provoqué? ¿Qué provoqué? ¿Qué? Me quitaste el gol, wey. Iba a rematar. Ahí está tu centro. ¡Anota tu gol, Dracón! ¡Anota tu golazo! Ahí está. ¿No? ¿Y dónde estás? ¿Qué te dicen el señor centro? ¡Ey! ¿El centro medallas? ¿El centro medallas de bronce? ¡Ja, ja, ja! ¡Nada, nada! ¡Eso! ¡El Dracón! ¡Es tu gol, wey! ¡Es tu gol! ¡Es tu gol! ¡Es tu gol! ¡Es tu gol! ¡Guau! ¡Es para andar de pinche mamerto, wey! ¡Mamerto! ¡Ah, eras tú! ¡Mira nomás! ¡Qué golazo! ¡Auto golazo! ¡Gracias a mí! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Cancélala para canjear el ese! ¿Cuál ese? Y recuerda suscribirte, dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este. Nos vemos hasta la próxima y ¡Felices Juegos!